barra oblicua inversa. El Ministerio de Igualdad ha lanzado este viernes, víspera de Nochebuena, una campaña que tiene de protagonista a Charo. Una mujer que, como muchas madres y abuelas, se encarga de los preparativos de las Navidades. Pero decide rebelarse para que el resto de la familia también se implique. El departamento que dirige Irene Montero quiere concienciar con este anuncio difundido a través de las redes sociales de la necesidad de unas fiestas corresponsables e invita a la reflexión poniendo en valor lo que supone para muchas mujeres encargarse de los preparativos de la Navidad. Así, el anuncio comienza con Charo, una madre que descuenta los días para que llegue Nochebuena y cuando llega la fecha. Se ocupa, como todos los años, ella sola de todos los preparativos, el menú. La compra, la mesa hasta que para ahí, una vez mete el pavo en el horno, decide sentarse como el resto de su familia a disfrutar. Fuego en la cocina ocurre entonces que empieza a salir humo de la cocina porque el pavo que está en el horno se quema. Y el marido, así como el hijo y otros miembros de la familia se levantan y tienen que empezar a ocuparse ellos de la cena. Mientras Charo, sonriente, disfruta jugando con su nieta. Estas Navidades. No se lo dejemos todo a las mismas. Que aparte de Felices, también sean corresponsables. Felices Fiestas, cierra el anuncio de igualdad, que quiere rendir homenaje a todas las madres y abuelas que hacen posible las fiestas cada año. El plan Corresponsables, recuerda el Ministerio, es una nueva política pública impulsada junto a las comunidades para crear y consolidar un sistema público de cuidados corresponsables. Favoreciendo así la conciliación familiar y laboral, al tiempo que fomenta la creación de empleo. Informa F. La frase de la ministra. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno. Yone Belarra, ha querido hacerse eco de esta campaña ministerial. Pero lo ha hecho con una frase que no ha dejado indiferente a nadie. Charo está un poquito hasta el coño de hacerlo todo en la cena de Nochebuena. Ha escrito en Twitter. Mensaje que ha acompañado con el video y con la frase, por unas fiestas felices y también corresponsables. Charo está un poquito hasta el coño de hacerlo todo en la cena de Nochebuena. Por unas fiestas felices y también corresponsables. HTTPS, Teco VHDX2X56EF, Yone Belarra, arroba Yone Belarra, 23 de diciembre de 2022 se da la circunstancia de que Charo es un nombre que se usa de forma peyorativa desde 2019. El Diccionario del Español Total define a Charo como mujer española de mediana o avanzada edad de tendencia izquierdista y con cierto comportamiento recalcitrante. La definición de foro coches y burbuja. Info es, si cabe, más machista. Una Charo es una mujer, soltera divorciada. De más de 30 o 35 años, generalmente sin hijos, que se caracteriza por estar siempre amargada. Vivir sola, bueno, con sus gatos, ha tenido, tiene y tendrá problemas de depresión. El Prozac es un clásico de su vida, y su vida sexual se limita a un consolador de su color favorito. Es la mujer liberada que no necesita un hombre en su vida y ese rollo funciona hasta que se le pasaron los 30 o los 35 años. Ahora está quemada de la vida y es, en el mejor de los casos, un juguete roto. El hecho de que se haya popularizado como un insulto machista ha hecho que muchas feministas se hayan apropiado orgullosas del término y hayan popularizado el lema Jesús Charo, yo soy Charo. En alusión al Jesús Charly que se popularizó el 7 de enero de 2015, cuando unos terroristas y yadistas mataron a 12 personas e hirieron a 11 más en un atentado perpetrado en la revista satírica francesa Charly Hebdo. Ya tenemos nueva forma de llamarnos entre nosotras, Charo HTTPS, Teco M7VBQSBNNV, Barbie Japuta, arroba Barbie Japuta, 16 de noviembre de 2019.